Hola Cristina. Hola Sara, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues cuéntame un poquito de tu día a día aquí en la clínica. Pues yo soy matrona, trabajo en la segunda, en el área de partos y generalmente trabajo haciendo guardias de 24 horas. Entonces siempre estoy dispuesta con la puerta abierta a lo que pueda venir de urgencias y que generalmente son las madres que se ponen de parto, que rompen bolsa o a veces también son las madres que vienen de urgencias. Entonces hacemos guardias de 24 horas. ¿Y sueles estar tú sola en las guardias o con alguna otra matrona? Bueno, estamos desde hace poquito tiempo aquí, estamos dos matronas. Ah, muy bien. Si estáis acompañadas las 24 horas. Sí, porque estar en una guardia sola es un poco durillo. Sí, por eso. Sí, entonces estamos, hay una persona siempre 24 horas y luego hay otra matrona que hace 14 horas y luego la noche está localizada. Ah, muy bien. Entonces pues mi labor principal es recibir a las madres que vienen de parto. Sí. Y entonces con ellas podemos estar desde media hora hasta las 24 horas. Horas enteras. Sí. O sea, está bien hacer 24 horas por eso, porque al final el parto es un proceso que es muy largo. Y... Y puedes hacer todo el seguimiento. Eso es. Y para las madres pues es súper cómodo. Luego también a las mañanas solemos tener citadas una prueba que se llama monitores. Sí. Que lo que hacemos es desde la semana 39 hasta que es el parto, semanalmente les hacemos esta prueba que consiste en ver el bienestar del feto y luego también si hubiera contracciones, esta prueba también nos lo indica, ¿no? Y entonces está, esto está súper bien porque así además vamos conociendo a las madres, ¿no? Es desde de repente el día del parto que vienen y a... Hola, soy Sara y voy a estar aquí contigo en este día tan especial. Ya os conocen un poco, ya os tienen confianza. Sí. Y eso en otros sitios, por ejemplo, es diferente y aquí en la clínica pues esa parte está muy bien. ¿Y en el posparto también estáis? Eso. ¿Un poco presentes con las madres? Sí. Eso. Después del parto, como la planta la tenemos, nada, al lado, generalmente sí que es la otra matrona la que se encarga de las madres que están en planta, pero nosotros siempre estamos ahí. Entonces está muy bien porque estamos con las madres desde la parte de monitores hasta el parto. O sea, hay un seguimiento por vuestra parte continuo. Eso está muy bien. Sí. Y luego también como la consulta de matrona está en el propio servicio, pues también muchas veces, como andamos por ahí siempre, pues de que entran, salen, pues les conocemos también. Y tenéis luego también contacto con los resis, con los adjuntos, ¿sí? Sí, también. O sea, nosotras... Hacéis equipo entre todos. Sí. Si todo va bien, es verdad que la matrona es la que lleva el parto. Sí. Pero luego cada mujer tiene como su ginecólogo responsable que está durante todo el proceso del parto, pues pendiente de la madre. Y los residentes también. El día que le toca una guardia o la planta, pues están con nosotras. Si estáis más unidos, ¿no? Sí. O sea, es más divertido también pasar las 24 horas con gente conocida. Sí. Sí. Sí, lo bueno de ser un servicio pequeño es que es como una familia. Conocer a todo el mundo. Conocer a todo el mundo. Exacto. Nos conocemos todos y... Y eso está muy bien. ¿Y cuántas matronas sois aquí en total? Pues somos unas ocho. Eso. Muy bien. Eso. Haciendo guardias somos como cuatro o cinco. Y luego hay tres que hacen las semiguardias, que es como durante el día la guardia y luego localizada por la noche. Y luego hay una matrona en consulta. Ah, muy bien. Está muy bien. Y tu día a día, Cristina, ¿cómo es? Pues depende un poco. Tengo varios... Yo soy adjunta de primer año. Entonces estoy empezando a acostumbrarme a tener la responsabilidad yo sola. Y tengo tres días de quirófano y si no, dos días de consulta. Hoy, por ejemplo, ha sido mi día de consulta. Entonces, pues a primera hora lo que hacemos es pasar la planta a los pacientes que están ingresados. Y luego ya paso a la consulta. Y cuando finaliza la consulta, pues volvemos a dedicarnos también a los pacientes ingresados. Y los días de quirófano, pues depende un poco de qué cirugías haya programadas. Y si hay algo de urgencias, pues también si tienes el día de guardia, pues también tienes que asumir esas urgencias. ¿Y hacéis guardias también de 24 horas? Hacemos guardias de 24 horas, pero localizadas. Entonces no tenemos que estar presenciales todos en la clínica, pero solemos estar un adjunto y un residente de guardia. Entonces, bueno, pues estoy empezando a acostumbrarme también a estar yo sola en las guardias, en las urgencias y aprender a manejar todo. Pero bueno, también nosotros somos un equipo pequeño comparado con otros servicios de urología de España, con lo cual también es un ambiente súper familiar. En mi caso, en cualquier momento puedo preguntarle a los adjuntos colaboradores o consultores más mayores. Y la verdad es que eso es lo bueno, que hay mucha confianza entre nosotros y predisposición a ayudarnos. ¿Y hiciste aquí la residencia? Hice aquí la residencia, hice cinco años y bueno, pues decidí continuar formándome aquí porque había estado muy contenta y creo que puedo seguir aprendiendo con los compañeros, con lo cual de momento me he quedado y seguir aprendiendo. Y la verdad que muy contenta, estoy haciendo cosas que me gustan, estoy aprendiendo mucho, con lo cual sí, estoy en ese momento, aprovecho a quedarme. Sí. ¿Tú de momento también te quedarás? Sí, sí, sí. Como para decir lo contrario, ¿no? Sí. Yo llevo cinco o seis años ya en la clínica. Hice enfermería aquí en la uni. Ah, muy bien. Y entonces, bueno, yo empecé la carrera de enfermería porque quería ser desde un principio matrona. Ya lo tenías claro desde el principio. Sí. O sea, solo, bueno, cuando eres tan joven no sabes muy bien hacia dónde quieres ir. Y la tía de una amiga que era matrona me dijo, vente a la consulta que te voy a enseñar. Y entonces me encantó. Y entonces busqué para ver cómo podía ser matrona y me contaron que primero había que hacer el grado de enfermería y luego la especialidad de matrona. Entonces hice enfermería aquí en la uni. Y cuando terminé ese mismo año me presenté al examen EIR, pero la verdad es que no lo había preparado muy bien porque no había podido apuntarme a la academia y demás. Y como yo no quería perder otro año estudiando y teniendo la duda de si iba a probar o no el examen, busqué a ver dónde podía hacer el grado de matrona en otro país. Y entonces me fui a Hungría. Entonces hice allí dos años de especialidad y la verdad es que no me arrepiento para nada porque había estudiado en Pamplona, todo en Pamplona, soy de Pamplona. Entonces salir dos años de la burbuja, la verdad, que vino súper bien. Una experiencia más chura. Sí, muy enriquecedora. Terminé allí mi especialidad y ya vine aquí a Pamplona y trabajé en el servicio público unos años y luego ya me llamaron de la clínica. Muy bien. Sí. Ojo, pues está bien que también que te hayas podido, hayas tenido la oportunidad de formarte en el extranjero. Sí, al principio da rabia cuando suspendes el examen para hacer la residencia. Es que es difícil, ¿verdad? Sí, cuando me presenté yo, ahora me bailarán las cifras, pero no sé si estábamos como cuatro mil personas para trescientas, cuatrocientas plazas de matrona. Entonces, o sea, creo que tenemos el mismo sentimiento porque con el MIR también es más o menos igual la presión de voy a sacar plaza, voy a poder hacer lo que me guste. Entonces, esa sensación es dura, la verdad, y luego es muy gratificante poder saber que has hecho lo que te gusta. La verdad, a mí también fue una época que recuerdo muy dura, todo lo del MIR y la elección de las platas y así, pero bueno, yo tampoco pensaba que vendría aquí a Pamplona, o sea, fue algo totalmente inesperado, pero muy contenta. No eres de Pamplona, entonces. No, soy de Barcelona y vine de aquí a hacer la residencia y la verdad que inicialmente eso me asustaba, la idea de ir a Pamplona, a una ciudad pequeña, pero luego muy bien. Y no conocías antes la clínica, entonces. No, no conocía la clínica y estoy muy contenta y me gusta mucho sobre todo la forma en la que se trabaja, porque durante la residencia también hemos hecho varias rotaciones externas. He estado en Alemania, ahora acabo de volver dos semanas de Viena para ver otros hospitales, otras maneras de trabajar y la verdad es que me he vuelto porque súper contenta de que bien se trabaja aquí y que bien se hacen las cosas y que bien se trata el paciente porque es bastante diferente en otros sitios que supongo que tú también lo habrás visto, que es muy diferente. Sí. Bueno, Sara, ha sido un placer coincidir este rato contigo, tener esta conversación. Espero que en algún momento a lo mejor podamos compartir alguna cirugía o algún conjunto. Sí, a ver si coincidimos en alguna guardia, que ya estamos ahí un poco en partos escondidos. Pero cuando quieras te vienes a la sexta, a Urología, que ahora ya lo conoces y nos volvemos a ver. Y lo mismo, bienvenida por el área de partos. Muchas gracias por este ratito. Igualmente.